hola qué tal papus bienvenidos una vez más al canal de steven cr trayéndoles el mod el mod de drean lee soccer 2016 mod 2k soccer soccer 2k como quieran decirle 2k soccer soccer 2k ya ustedes habían visto eso de que soccer 2k o este 2k que es de la misma empresa del w 2k verdad el wf wf 2k y de la nba que tienen un juego de la nba 2k 17 verdad es de la misma empresa todo eso querían hacerle competencia al fifa y a la empresa de pez ver a konami con un juego de fútbol que no se sabe si va a salir o no va a salir la verdad no tengo idea todavía qué pasa con con el juego o yo o yo no sé la verdad si ya salió pero estaban en ese proyecto ahora entonces aquí les traigo este magnífico mod fue uno de los ganadores de las votaciones de twitter para que sepan verdad esta ganó no me acuerdo con el porcentaje verdad pero se pueden fijar en el twitter ahí están las encuestas y este moto fue uno de los ganadores el otro mod que fue ganador de la otra encuesta fue el mod de rusia 2018 del mundial ese mod se los voy a estar trayendo seguramente el otro domingo no se desesperen tranquilos que yo se los voy a traer también entonces disfruten de este mod aquí vamos a hacer la instalación primero que todo les voy a enseñar el modo de instalación para que no se brin porque ustedes siempre que les doy el gameplay primero no ven el modo de instalación al final y luego preguntan que no sirve o que no pueden instalarlo entonces voy a traerles la instalación primero y luego vamos a pasar al gameplay para que vean las cosas nuevas que trae el mod bueno nos vamos a ir a cualquier administrador de archivos verdad yo tengo el exfiler explorer pro ustedes pueden utilizar el que sea z archiver exfiler normal o el que tiene el teléfono no sé verdad yo tengo aquí una carpeta les voy a dejar aquí los archivos el apk más el obv van a venir juntos se los voy a dejar por medio fire y por mega también les voy a dejar la data académica y la data élite también por medio fire y por mega ustedes escogen la data que quieran una vez más les explico que la data élite trae los jugadores con más de 90 en estadísticas habilidades verdad hay algunos hay con 100 y está en primera división o sea está en élite y la data académica está en cuarta división no trae ningún jugador comprado no trae nada nada más el capitán que se escoge y empiezan de cuarta división eso sí las dos datas aunque sea académica o élite las dos vienen con hack las dos vienen con dinero ilimitado para que no se preocupen por el dinero las dos lo traen ilimitado si no quisieran el hack si no quisieran monedas y quieren empezar desde cero sin nada simplemente no y no pongan el la data mía pongan la la data que ustedes tengan tal vez ustedes ya tienen sus sus cosas guardadas y quieren utilizar su data lo único que tienen que hacer con su data es renombrarlo a este nombre ejemplo para que les funcione la data de ustedes tiene que llevar este nombre ignoren lo que hice punto sit a la data de ustedes si quieren colocársela a mi mod le ponen con punto stevencr soccer 2k punto dls3 y ya les va a servir pero si quieren las datas mías nada más las vamos a descomprimir y las vamos a instalar lo primero que vamos a hacer es descomprimir el apk más al obv les va a dejar este comprimido verdad cuando lo descarguen le van a dar en extraer a y vamos a esperar lo que va a hacer es que va a dejar el apk y va a dejar los datos obv recuerden que toda la instalación se tiene que hacer en la memoria interna del teléfono no lo hagan en la sd no lo hagan en verdad porque no les va a funcionar bueno aquí les va a dejar esta carpeta que dice 2k soccer esta carpeta se van a meter adentro de esa carpeta y les va a dejar estos dos archivos van a instalar el apk que va a ser lo primero le van a dar ahí verdad lo van a instalar yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo instalado lo único que tienen que hacer es una vez que lo instalaron darle en finalizado o en listo no abran el juego hasta que no hayan hecho todo el procedimiento instalen el juego y déjenlo ahí denlo en finalizado o listo como diga el teléfono de ustedes y vamos a proceder al otro paso les va a dejar esta carpeta verdad vean esta carpeta que está aquí esta carpeta le van a dar aquí y le van a dar en mover se van a ir a la memoria interna del teléfono o sea al 0 se van a android y en obv aquí van a pegar esa carpeta ese es el obv como ven aquí yo ya lo tengo donde dice con punto steven cr soccer 2k lo van a pegar ahí y listo ya pueden tener el juego ya lo pueden usar pero les va a salir sin monedas y les va a salir sin ningún jugador ni nada van a empezar desde 0 porque no le hemos puesto una data entonces ya ustedes si quieren iniciarlo lo inician si quieren empezar de 0 pero si quieren jugar con mis datas no no abran el juego no abran el juego porque si no el juego les va a crear una carpeta y luego van a tener que borrar y se les va a hacer un desorden por 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 meter mi mi data mejor elijan de una vez antes de instalarlo si quieren jugar con una data de ustedes si quieren empezar desde 0 o si quieren jugar con mis datas mis datas son muy buenas en verdad si quieren empezar desde 0 empiecen pero con monedas ilimitadas para que se ayuden si no quieren usar las monedas simplemente no las usen amigos eso es así de fácil si ustedes no les gusta el hack no usen las monedas nada más jueguen entonces ya una vez que instalaron el obv y el apk vamos a instalar lo que es la data vamos bueno voy a borrar esto y ya no lo necesito nos vamos a meter en cualquiera de las dos datos que hayan después escogido ustedes escojan la data que quieran no hay necesidad de que las descarguen las dos pero si quieren descargan las dos para que ahí ustedes vean cuál eligen yo voy a instalar la data élite me voy a meter en este comprimido es el que van a descargar ustedes les va a quedar este comprimido e igual lo que le van a dar es en extraer les va a dar en extraer y les va a dejar esta carpeta como ven si tocan una de la carpeta va a haber otra carpeta igual exacto la carpeta de adentro la que tienen que mover no esta que está afuera la tocan una vez y esta carpeta que está aquí es la que van a mover le van a dar aquí le dan mover le van a dar en la memoria interna del teléfono en el 0 en android y en data y la van a pegar aquí como ven yo ya la tengo aquí pegada con steven sr soccer 2k y la van a pegar ahí y eso sería todo ya van a poder tener el juego funcionando con la data mía o con la data que ustedes quieran al 100% ya va a estar funcionando todo espero disfruten el mod vamos al gameplay espero no se hayan enredado ya saben que saco mi tiempo para enseñarles a ustedes todo lo que ustedes quieran lo que ustedes no sepan ya saben preguntármelo por favor pronto les traeré otro mod para que ya para los que no oyeron el vídeo al principio les voy a traer el otro domingo el mod de rusia 2018 que fue el otro ganador de la encuesta de twitter bueno papus me despido por un momento voy a cortar el vídeo y ya vamos con el gameplay del juego 2k soccer bueno amigos estamos de vuelta vean la portada que me hice vean que clase de joya la que me hice en verdad me gusta esta portada fue creada por mí espero no les moleste eso que dice vi steven sr porque quiero por favor o sea quiero por lo menos ganar algunos que bueno créditos verdad porque a veces tomen mis portadas y las utilizan en otros juegos y me roban los mods entonces por favor no se vayan a enojar por haber puesto eso casi ni se ve apenas se ve ahí la mitad de las letras por eso lo hice bien arriba para que no se vea bien para que no les moleste vean qué clase de portada la que me jale verdad con las dos con los dos clientes mejores de europa benzema gareth bale y cristiano ronaldo por real madrid luis suárez neymar y messi por el barcelona y aquí vemos en la esquina el 2k sport bueno esa es la portada y vamos a entrar aquí al juego como ven tenemos los logos cambiados de las esquinas soccer 2k 2k online vemos el balón que era que era como un tipo planeta lo cambiamos por un adidas créditos para mi amigo beth que es el que me ayuda en sta siempre en ese tga perdón de lo que la moneda la moneda 2k que está aquí arriba como ven las tarjetas de los jugadores todo ese tga en él me ayuda en lo que es el tga muchas gracias la publicidad y todo eso mi amigo como ven bien ven la imagen de la alineación está cambiada en las esquinas dice 2k se ve muy chida las tarjetas de los jugadores los delanteros tarjetas moradas los del medio campo son blancos los defensas son verdes y los porteros son azules aquí como ven está la data élite como les decía algunos jugadores están al 100 como har y cristiano ronaldo los demás pasan los 90 espero les guste verdad vamos a ver el fondo como ven el fondo aquí ven en el fondo soccer 2k se ve el disco o el juego del ps4 verdad me imagino que ya debe haber salido ese juego porque si ya sacan estas cosas es por algo verdad entonces bueno aquí les dejo eso verdad lo que es mi club bueno viene el borussia Dortmund viene el equipo del borussia Dortmund no quiero quitar el equipo porque digamos estar en eso estar quitando los equipos y los uniformes es algo tedioso ustedes normalmente ya ustedes saben cómo cambiar el equipo y cambiar el nombre y todo entonces ustedes lo hacen eso no es problema entonces les deje ese equipo vamos a ir aquí en lo que es comprar jugador bueno aquí ven ustedes ven todas las tarjetas también cambié la imagen de lo que es el jugador secreto la silueta ahí se van a dar cuenta que sale como un muñequillo verdad y que dice 2k entonces todo eso está cambiado todos los escudos los logos están completamente cambiados a hd están súper súper buenos vean que no les miento aquí ven todos los escudos están en hd y son los verdaderos verdad no son excusa y que agarre y me equivoqué no no todos están corregidos están muy bien lo que es vamos a ir a modo entrenamiento para que vean los guantes del portero cuando van a bajar el penal verdad o sea no vean los controles vean los controles de una vez y el radar vean los controles dicen 2k créditos créditos totales para el amigo que le quité estos controles ya que no tenía controles a mano no tenía nada y yo quería apurar el mod para ustedes entonces tuve que coger estos controles de creo que es de un canal brasileño yo siempre voy y si voy a necesitar algo lo cojo de un canal brasileño ya que ellos varias veces ella y han cogido mis cosas y yo yo no me enojo porque yo sé que tal vez lo ocupan y todo mundo no es perfecto entonces yo le doy los créditos a ellos estos controles yo les quite la bola gigante porque no me gustaba como se veía y les dejé este 2k nada más vamos a ver lo que es penal como ven como ven vamos a ver no sé yo tirar penal con razón me decía porque no me sale aquí ven los guantes unos guantes nike se ven muy bonitos vean lo se ven muy bonitos entonces eso está cambiado vamos a ir a un partido rápido porque no quiero que el vídeo se haga tan largo le vamos a dar en ok y van a ver las cosas el público que ven las luces celestes ahí ven todo eso la imagen de la alineación cambiada se ve todo súper chido los controles como les decía allá ven que dice w 2k 17 la publicidad porque es de la misma empresa del soccer 2k publicidad en verdad totalmente cambiada gracias obet por ese gesto tan tan bueno en verdad amigo estuve esperando toda esta semana por eso no pude subir el mod antes así que pido disculpas ya que a mi amigo obet mi designer se le había dañado la computadora y no podía hacer ese archivo yo porque yo no tengo computadora y es algo tedioso hacerlo en android entonces cuando yo les prometo un mod yo lo voy a sacar aunque no sea el día que dije discúlpenme es por algo vean allá que dice soccer 2k en la publicidad vamos a ver si si podemos hacer un gol ya que tengo tiempo que no lo juego en veces no no juego no sé no se lo dejo vamos a ver no bueno ahí van a ver lo que es la repetición lo que dice steven crhd tv ya saben que no no se lo quiero cambiar porque me gusta como se ve steven crhd tv la transmisión entonces yo espero en verdad les guste el juego como vieron trae demasiadas cosas cambiadas está súper bueno el juego imágenes de fondo todo todo viene cambiado mis amigos todo si me preguntan por qué no pongo comentarios en español no me gusta ya que no se oyen también en verdad es algo tedioso cuando se cortan todos los mensajes no no me gusta y igual con el balón para qué cambiarle el balón si lo que se pone es un balón ahí como amarillo nada más se le cambia el color y se ve como un hueco negro no me gusta quiero traerles cosas buenas a ustedes quiero que a ustedes les guste todo y si alguna vez consigo la manera de cambiar una cosa que en verdad se vea bien yo se los voy a traer en verdad agradezco su apoyo yo sé que vamos a llegar pronto a los 20 mil suscriptores saludos para creo que se llama yaret o yabet algo así es un amigo que me está hablando mucho en twitter saludos para él a mi amigo los android los pro android perdón los pro android que es canal aliado a partir de hoy es canal aliado lo pueden ver aquí en la descripción del video para que lo sigan él tiene más de 12 mil suscriptores sube muchos videos de fifa móvil y de fifa 16 por si les gusta el contenido para que lo vayan a seguir y se suscriban aquí les dejo en la descripción todo bueno mis amigos espero haya sido de su agrado este mod ya saben que pronto se viene el nuevo mod de rusia 2018 para el otro domingo gracias por su apoyo dale like sígueme en twitter comparte el video suscríbete al canal hasta luego chao papus